Una grosera excusa en columna de Rafael Nieto Loaiza Una entelequía de cese del fuego que supone que los grupos violentos y la fuerza pública dejen de enfrentarse pero que no exigen que esos violentos dejen de atacar a los civiles ni de delinquir Un cese al fuego que en realidad solo protege a los bandidos y deja en absoluta indefensión a los civiles no solo porque no se le exige a los criminales que dejen de atacarlos sino porque paraliza a quienes tienen que cuidarlo Dijo el ministro de defensa que el asesinato de policías por parte del ELN es un incidente y que en el propósito de llegar a un acuerdo de paz no debería conducir a la terminación del cese al fuego Las declaraciones son muy graves, por un lado son mentirosas La muerte premeditada y provocada de un policía o de un soldado no es un incidente no es un mero percance, un accidente, un contratiempo, es un homicidio y no un homicidio a cualquiera De acuerdo con el artículo 104 del Código Penal Es una circunstancia de agravación de la pena asesinar a una persona que siendo miembro de la fuerza pública se encuentra en desarrollo de procedimientos regulados a través de la ley o reglamento Las normas penales sancionan con mayor dureza el asesinato uniformados porque cumplen funciones fundamentales para la sociedad El ministro que debería apoyar y defender a militares y policías los menosprecia Es el mismo personaje que prohibió que se les llamara héroes El que recortó su presupuesto El que protege a los grupos armados ilegales al impedir que se use el poder aéreo contra ellos El mismo que suspendió la erradicación, la forzada y la manual Aunque estemos ahogándonos en coma El mismo que ha frenado las operaciones de la fuerza pública Todo en beneficio de los mafiosos No solo no se hace erradicación sino que las impautaciones y la destrucción de laboratorios se desplomaron El mismo que permite que los costosos blocos de las fuerzas militares se usen para pasear a Francia Márquez Y que, en cambio, se demoró tres días para permitir la evacuación del patrullero Rivera Herido en el ataque en el que los helenos asesinaron a su compañero Jiménez Charles Por el otro, la afirmación de Velázquez supone implícitamente que el cese al juego con el ELN está vigente El mismo cese al juego que se anunció en Nochevieja Y que en realidad no se había acordado con ninguno de los grupos violentos con los que según Petro se había pactado El mismo que el viernes Pablo Beltrán, cabeza de los helenos, negó con vehemencia que existiera Un antelequía del cese al juego que supone que los grupos violentos y la fuerza pública dejen de enfrentarse Pero que no exige que esos violentos dejen de atacar a los civiles ni de delinquir Un cese del juego que, en realidad, solo protege a los bandidos y deja en absoluta indefensión a los civiles No solo porque no se les exige a los criminales que dejen de atacarlos Sino porque paraliza a quienes tienen que cuidar Un cese del juego que Velázquez defiende y usa para justificar lo injustificable Un cese del juego que generó una dura advertencia de Barbosa En la que resaltaba que quienes no cumplieran con sus obligaciones constitucionales y legales Incurrían en prevaricato, entre otros eventuales delitos Un cese del juego que ha dejado sin ejecutar más de 2.200 órdenes de captura en zonas rurales Entre ellas más de 300 de asesinos de líderes sociales Sobre cuyo lomo se montó el pacto histórico como bandera electoral